¿Solo quedo yo en serio? Espereme, espereme, espereme. Ok, listo. Vamos. Ahora nos mataron. Ah. ¿Todos están abajo? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chelo en tu cara Oh, no entiendo Where's my nice papa o something Chelo, escoger Chelo Por la mierda, escoger Escoger, 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 escoger Chelo, escoger, escoger Chelo, escoger, escoger Chelo no vio la que hice Chelo Secure the room We need to protect the biohazard container Yo, what's up, what's up ¿No viste la que hice yo ahorita? No, estaba en la cocina Quedaron, todos murieron ¿Quién hizo, quién hizo ganar la partida? This guy Okay Okay, let me record it So I can watch it later I got you, I got you No, let's go I got you 10 seconds Can I put the 모델 on here, please? No, thank you ya se que no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga James! ¿Dónde es la entrada de eso? ¡ quadras! ¡suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¿Dónde está, Jose? ¡Gracias! 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 Chelo, a la izquierda tengo la pared abierta por ahí, ve para que mire por ahí Bueno ¡Gracias! Babe Je见 sleeves Who's first place bitches? Uh huh Who's first place bitches? I guess I'll love to go to bed now, bitches THAT GUY That mother f actually have to go to bed Ahh Oh college Yeah, I'm away Fuckin bitches Les agradezco, fue un placer haber jugado con ustedes James y ahorita les mando el videito por el groupchat Muchas gracias, y al otro juego también Vea, el situation lo tengo a 100% con 11 situations complete y 30 stars objectives complete ¿Eh? Oh ya Uff Yo me muero en un culo haciendo eso ¿Eso en serio? ¿Eso es la policía, guamón? ¿Dónde va Carros de policías? ¿Eso es la policía?